Un payaso quería entrar a su casa y ella llamó al 911. Una mujer llamada Selena estaba llegando a su casa después de un largo día de trabajo. Y al bajarse del auto se percató que a lo lejos había un hombre parado mirando hacia su casa. Y este tenía un atuendo de payaso. Ella corrió a toda velocidad para entrar a su casa y cerrar la puerta. Selena estaba aterrada y decidió tomar el teléfono y llamar al 911. Sin embargo el payaso ya estaba en su puerta intentando entrar y el desespero de aquella mujer era incontrolable. Si tienes intriga y quieres saber qué fue lo que pasó quédate hasta el final de este video. Hola hola que tal amigo mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal. Bueno mi gente yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando este hermoso día. El día de hoy les traigo un video super interesante acerca de unos payasos misteriosos que atacan las casas de Estados Unidos. Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos. Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Dila Cabral, Ángel Gamer, Edi Gamín, Estefanía Garcés y para mi gran amiga Candelaria. Gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado. Sin más nada que decir les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer porque ahora sí le damos inicio a este video. Hace un par de años nació una perturbadora tendencia en Estados Unidos la cual poco a poco se fue regando en los países latinoamericanos. Y era que un gran número de personas comenzaron a disfrazarse de payasos y a salir a las calles por las noches. Algunas personas se disfrazaban por moda, otros porque querían hacer una broma, pero existían otros que poseían intenciones oscuras. Esto más allá de causar un chiste se convirtió en algo incómodo para los habitantes ya que comenzaban a escuchar relatos de payasos que eran agresivos, robaban y que en ocasiones atacaban físicamente a otros. Para este momento ya las personas estaban alertas de estos payasos y ellos sabían que si llegaban a ver a uno de estos payasos cerca de su casa, ellos iban a salir corriendo y se iban a esconder. Sin embargo, algunos no le daban importancia a esto y lo tomaban como una especie de broma de sus vecinos. Por ejemplo, en Virginia una mujer publicó un video de un payaso que estaba rondando su casa. Ella decía que estuvieran alertas y que no estuvieran solos en su casa y este fue el video que ella publicó. Luego en Florida otro payaso aterró a los habitantes. Ya que una familia estaba durmiendo y al ver las cámaras de seguridad de su casa se dieron cuenta que un intruso vestido de payaso estaba afuera de su casa destruyendo las calabazas. Y este fue el video que publicaron. Esto cada vez realmente estaba tomando más fuerza y los videos de avistamientos de payasos cada vez eran más. Sin embargo, cabe acotar de que ellos no habían atacado físicamente como que habían asesinado a una persona. Simplemente los estaban asustando e incluso llegaban a robar sus pertenencias. Pero aún así es perturbador ver a una persona vestida de esta manera cerca de tu casa. A continuación te voy a mostrar el caso de una mujer que llama al 911 porque un payaso quería entrar a la fuerza a su casa. Esta llamada ocurrió el 18 de septiembre del 2016 en Ohio, Estados Unidos. Pero fue hace poco que esta historia se dio a conocer ya que se filtró la llamada al 911 con esta mujer. En este audio se escucha a una mujer que se dice llamar Selena. Se escucha con una voz un tanto quebrada en consecuencia de los nervios. Ella explicaba a la operadora que le había ocurrido algo horrible. Dijo que había llegado a su casa después de haber trabajado todo el día y que al bajar del automóvil se percató que un hombre con un atuendo de payaso estaba a lo lejos observándola. Ella corrió a toda velocidad y se metió en su apartamento y finalmente cerró la puerta. Sin embargo, como ella lo explicó a la operadora ya estar dentro de su casa no era suficiente. Dijo que su apartamento poseía unas puertas de vidrio así que podía ver perfectamente lo que había afuera. Mientras ella expresaba esto, el payaso se quedó justo allí de pies observándola mientras ella estaba llamando al 911. Ella describe a este payaso con un traje blanco, con una máscara perturbadora, una peluca roja, con unos ojos macabros. A continuación te voy a colocar esta llamada completamente subtitulada. Franklin, por favor, fire any of us. Hi, um, I just got home from work and got out of my car and I have so much about this. I didn't even know this was actually true, but I just got chased by a clown up into my door of my apartment. Okay, where do you live? Where was the last place you saw it? Um, I, well, we live, it's kind of backed up into like a privacy fence, so I live up a balcony and right before I got to the steps it ran around the side of the building and I just ran as fast as I could up into the balcony and shut my door. Like behind the apartment? Yeah, it was behind my building. Um, which apartment do you live in? Um, apartment five, and we don't have a number on our door, but it's the glass, like, French doors at the top. Did he say anything to you, make any threats, or just chased you? No, he just ran at me. And what's your name? Jenna. Jenna. And I know this is a silly question, but can you give me a description? Um, yeah, um, it was like a full clown suit, all I saw really was white and red, um, and he, it wasn't like a, it was like a plastic mask or like a, you know, like an all over, like, full mask around his head. Okay. It wasn't like a wig or anything like that, it was just all one piece. Alright, well, send somebody out in the area, okay? Do you want to see an officer, or do you just want us to see if we can find him? Uh, yeah, maybe check the area. Okay, we will. Okay, thank you. No cabe duda que lo que experimentó esta mujer fue bastante aterrador. Luego se cuenta que la policía llegó y buscó por todos lados, pero que no, había nadie por allí. Sin embargo, ella cuenta que desde ese día ella no puede dormir bien y que siente que alguien la está observando. A continuación, ya para terminar, quiero mostrarte otros videos de avistamientos de payasos en Estados Unidos. A continuación, ya para terminar, quiero mostrarte otros videos de avistamientos de payasos en Estados Unidos. Bueno, mi gente, yo espero que este video les haya gustado y si fue así, dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos. Demuéstrame que realmente este video te gustó. Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube, déjalo en los comentarios que yo voy a estar muy pendiente. O si quieres una segunda parte de este video, también házmelo saber en los comentarios. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, estoy activo en todo el Facebook, en Instagram, en TikTok y en Quai como Orlando Domínguez. Sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Chao, chao.